Chicos, no dejéis que nada me distraiga. Necesito concentración total. No te preocupes, Greg. Sí, y abriremos bien los ojos. Guiño, pero no guiñes. Las mismas reglas de la otra vez. El primero de los dos que pierda contacto visual o pestañe, pierde. Tres, dos, uno. Adelante. Vaya, vaya. Parece que el entrenamiento ha dado sus frutos. Ya lo estás haciendo mejor que tu amiguita. Pero que sepas que los primeros minutos son los más fáciles. Puedo estar así todo el día. Mientras nada rompa la concentración de Greg. El cubo será nuestro. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Corred si queréis salvaros! Oh, oh. Parece que hay problemas. Quizás deberías mirar. Los experimentos con el lodo han fracasado. ¡El lodo está duñándose del bosque! Venga, por el rabillo del ojo. Solo es lodo. No será para tanto. ¡Ah! ¡Esta puerta dos partes de radioactiva! ¿Dónde estás, puñitos? ¡Estaba sentado en mi cabeza! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, no! ¡El lodo está devorando a puñitos! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi pequeñito! ¡No! Bueno, ya no puedo hacer nada. ¡Espera! ¡El lodo reacciona con su cuerpo! ¡Está brillando! ¡Puñitos! ¡Está evolucionando ante mis propios ojos! ¡Te dan las salidas a sus músculos! ¡Ese monómano! No parece algo que se vea todos los días, ¿eh? ¿Y qué? ¡Ya he visto una salamandra enorme! ¡No es para tanto! ¿Qué pasa, humanoides? ¡Puede hablar! ¿Queréis que os saca un ollie? ¡Hala! ¡Venga! ¡Date la vuelta! ¡Da igual! ¡Seguro que lo han grabado con el móvil! ¡JP! ¿Lo están grabando? ¡Está brillando el momento! ¡Espera! ¿Qué hay en el cielo? ¡Oh, no! ¡El Cuervo de Astes! ¡Ha vuelto! ¡Con su bandada! ¡Aaah! 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 ¡Yo te salvaré! ¡Lo ves! ¡Seguro que Puñitos les da una buena lección a esos pájaros! ¡Os voy a cerrar el pico de una vez por todas! ¡Dale duro, Puñitos! ¡Demuéstrales de lo que eres capaz con ese monopatín! ¡Oh, venga ya! Muy bien. Entonces tendré que subir la temperatura. Has hecho un esfuerzo increíble, pero se acabó. ¡Pestañeo y sálvate, Greg! ¡No! ¡Hemos entrenado mucho! ¡No puedo rendirme! ¡Puedo hacerlo! ¿El niño invisible? ¿El niño invisible está aquí? ¿Dónde? ¡Es lo único que no han visto mis ojos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mirad a otro lado! ¡He ganado! Y ahora, por fin, podré cerrar los ojos y dormir. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. Me voy a dar la vuelta al mundo en monopatín. ¡Adiós, hijo! ¡Hola, Greg! ¡Lo conseguiste, Greg! ¡Tenemos el cubo! ¡Cuñitos, espera! ¡Quiero verte hacer un ollie! ¡No! ¡No!